Oye, 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 aguante un chico Oye Hay que saber y sentir la música Para expresar buen sentimiento Solo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdos De aquellos momentos de bellos días Hay que saber y sentir la música Para expresar buen sentimiento Solo se lleva dentro del alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar Es porque quiero y lo siento Siento alegría y hasta recuerdos De aquellos momentos de bellos días Yo te decía la música Yo te decía la música, mi amigo Oye, la música para expresar Yo te decía la música En esta vida los mejores guarachas En la música Y te pongo aquí a gozar Yo te decía la música Hola, la salsa, caballero Mira Ay, nada más Yo te decía la música ¡Vamos! ¡Vamos! Música La música Yo te decía La música Música